muy buenos amigos y bienvenidos de nuevo Farming Simulator 19 y estás viendo 568 mil pavos me acabo de ingresar de que de vender todos los vehículos que habíamos probado en el anterior episodio como sabéis no esto no guardo las partidas pero bueno en esta como me había confundido y no había quitado los 2.6 me había guardado, tenía aquí el Tatra, tenía aquí el New Holland perdón el Maxi Ferguson, el Deus y todo lo mismo y lo acabo de vender bueno por lo dicho estamos en el mapa de pruebas y la petición era de Dani, Daniel me parece que era Diego prueba la Manitou vamos a ver qué tal está la Manitou, vamos a varios, pues la metemos en periscópicas Manitou pero vamos a probar, mi intención es probar esta, si es otra pues ya me lo diréis por ahí, vamos a comprarla no se puede modificar nada ni potencia ni nada, van a cambiar unos paletes venga pues para caballos estos son todos iguales, esta da igual que compres cal, ya va lo que compres porque los paletes son iguales uno de estos, el pantón de áramo eso es lo de menos, si no va de pacas bueno, las rondas con las rondas no, a ver, claro que va a poder, pero no, tal una y otra de eno ya te dirás, voy a quitar el tiempo a 120 vale y voy a... guardamos partida luego de vender la Manitou y ya está, tampoco es... pues no quiero volver a empezar, tener que volver a dar al tiempo a 120 porque guardamos la partida justo cuando era de noche y demás vale, ¿dónde estás, hija mía? pues una carretilla, tíos, ni más ni menos eh, no te subas al tejado, no te subas al tejadín, venga hostia, que pintilla, tío como mola, chaval eje trasero no se puede soltar nada de la pinza, eh, me acabas de fijar, a ver el suelo no, no deja soltar nada para atrás, para que no se te caigan las movidas, para delante altura, a la altura que tiene ya, tiene bastante, eh se ven las pinzas, se ven los espejillos filón redondo voy a bajar el favor zoom velocidad se la estás viendo, 25 25 por hora bastante bien así que lo eché para delante vamos a empezar por ejemplo con esta estamos en el medio, más o menos, no? los cojones de mahoma los cojones de mahoma ay, por si la coge, eh? ay, no puedo con ella ay, si lo malo es que hasta no se le pueden poner accesorios, tío pero lo hemos echado más atrás, tenemos que ayudarnos o bien con otra pero no te la voy a mover o con un pared o no, con la pared no se me lo he echado para atrás un poco, eh? ahí está, ahí está, levantando la pinzita perfecto, tío a frenar a frenar vale, las las físicas hicieron el resto tiene para enganchar algo atrás por lo que se puede enganchar un mini remolque, ahora miramos también que es más grande la de paja que la de heno, o es cosa mía? no, son iguales a que tal suelta, eh? esto esto va a ser lo menos vacío imposible uy, otro tirón de esos ya enteré a caería ah, tío que pose bien la tengo como clavada, eh? la tengo como clavada, eh? es que no quiero que se me clave es que esta pieza es para palés, no es para... para si esto le entra, me cago en su madre mira, ahora bien ahora se portó bien van a pagar los palés de... de... del... semillas y demás uy, donde estoy? aquí como todo, práctica y más práctica ya entonces hay un pelín más bajo echarle un pelín para delante uff, mucho más bajo, tío no, es que no creas que... ahora sí te calculo mal el alto, eh? pues, veíamos que nos caiga ahí está, ahora sí ya veíamos que nos caiga ahí está, ahora sí veíamos como piso el pedal vamos a ver Hay un peguín más, ¿no? Ahora Bueno, los pales mucho mejor, ¿eh? Que las alpacas Hostia, muchísimo mejor Claro que esto no es para apacas Eso es para palés Vale, que no se desmanguen Venga Nos lo han contratado Algo con un camión Hostia, ¿se podrá cinta ascensoras? Sí, pero sería la polla, ¿eh? No Pues una curva se nos va a desmangar Pero bueno, para lo que es De aquí a lo más tenga un remolque y demás De solo A ver, aquí Los animales Tiene estado el remolque de este mod Ah, no sé si me lo instalé No, aquí no es en animales Hostia, creo que no me lo instalé El remolque que hay para Para apacas y eso, tío Y debería estar aquí en los animales, ¿verdad? Sí, bueno, no, lo de pacas, tío En tecnología de empacado ¿Veis? Bueno, no le estaré fijo No, es este Y en este, por meter los pales Eso, con los hierros que tiene arriba Nos va a costar un cojón Y encima hay que pillar un tractor y demás Te gusta armarme ese otro, ¿eh? Ahora subo una cara aquí Si me acuerdo, lo instalo Del camión es lo mismo, ¿no? Pues posarlo en el camión Despacito Sin liarla Cuando nos deje Muy despacito Muy despacito Muy despacito Muy despacito Soltamos Entonces nos ha movido un poco este Le metemos un ligero toquecillo Así lo dejamos Con el remolkenal No es que pongamos las cintas Yo creo que hay, ¿no? Sí, más o menos No es que pongamos las cintas Pues ya está Y el resto igual Ahí no molesta Ahora, por ejemplo Las aquí Telescópicas No te deja modificar nada Nada más Si no, la manito Ya se la tuvimos en el 17 Si no, está muy parecida Ahí tengo la chiquitina Está muy guapa El colorido que tiene Es muy guapa Mira la mano, tío Fijaos en la mano el paisano No, cuando hago el movimiento De estirar brazo No hace nada Los con un dedo Solo hace cuando está Ya, ya, le está haciendo Un masajillo, ¿eh? Es esta palanca la que se mueve Luego tienen esta Tienen bastante estabilidad, tío Son muy anchas Que llegan a las nubes, tío En este caso Los tejados A ver Si quieren que hay goteras Si hubiera monedas O herraduras Sería muy buen sitio Para esconderlas Así que de acuerdo Aquí unas alpacas Las dejas ahí arriba Y así no te las chorizan Ya está, pues, parecida Esta tiene menos estabilidad Para mi gusto, vaya Mucho más estrecha Pero bueno, se maneja muy bien También, ¿eh? Muy guapa por dentro Y más o menos de No sé si estira lo mismo O menos Menos Mucho menos, tío Ahí está Así que te sube todo ese rollo Y luego Esta, por ejemplo Para las pinzas Y todo este rollo ¿Dónde está? Ah, mira, aquí Es ahí, ¿no? Sí Mira, esto Para esto Para alpacas Para palés Con la rejilla No se caiga para atrás Para alpacas redondas Esto es para cortar Para pillar Para tocones Para más tocones Y no dejar de meter Más cosas, ¿eh? ¿Dónde me las puso? ¿Las pinzas? ¿Puedo decirme por el otro lado? No, no vale para esto esta ¿Entonces para qué máquinas es? No, para esta no me vale Entonces para esta Son estos, tío Estoy atontado ¿Y todo esto qué son? Arrastradoras cargadoras Ah, para las grandes, ¿no? Para esto Con rodas Entre el preto Ah, no Para los chiquitucas Para estas Que en otro episodio Las probamos Ya que tenemos eso ahí comprado Ah, vale, vale Hostia, qué manta tengo, tío Son estas Son estas O sea, esta la de palets Y no hay papacas, tío ¿Dónde se va a dar esto? Horquilla para ensilaje No es para ensilaje ¿Dónde me la puse? Que me la puse en la otra esquina Venga, vale Tendrá otro sistema de anclaje O lo que sea Tampoco es esta Entonces esta sí que es para la excavadora Pinto para la manitú Que de aparatos hay que ponerles Este Que sí que tengo papacas Bueno, pues la tercera va la vencida, ¿o qué? Pero hay que fijarse ahora Joder, pues No ha complicado No tendrás un gancho, ¿o qué? De puta madre Tampoco es Hostia, tío ¿Y para la manitú? Joder, tío Telescópicas de ceros Pabila Dios mío, querido Lo que no aprendáis conmigo No aprendéis con nadie Porque yo soy acierto y error Bueno, un hombre por aquí Y otro me lo puso para adelante Para cuenca Simplemente es fijarse En los títulos de cero No es tan complicado No se me pasa por no leer Las cosas De la vida Vale, pues tío La manejas, ¿eh? Que flipas, tío Sale bien Entra bien La cosa bien Joder, a gusto, tío Bueno, chicos Pues nada A base de gambazos Hemos dado con ello No era tan complicado, tío Bueno, y puedo ver Telescópicas Y arriba lo tenemos Hasta las cargadoras Son las chiquitucas Cargadoras con ruedas Son las excavadoras Cargadoras con ruedas Arrastradas cargadoras O sea, simplemente Leer de cero Bueno, buenas tardes Un saludo como siempre Nos vemos en el Farms 119 Vuestro mapa de pruebas Lo que queráis Lo pones por ahí Que a base de gambiar Y que os reís un poco de mí Pues daremos con la movida Tío, bostia, me he dado, chaval Me tengo que pillar pa'l cole Chao Mira todo lo que hemos liado Hoy Tío, bostia, me he dado